Comento lo que está sucediendo en Sinaloa, la Fiscalía General de la República reveló que ya se sabe cómo murió el ex-rector Héctor Melesio, Cuen Ojeda. Según las autoridades, la víctima fue asesinada en una finca de Culiacán, donde se sospecha que fue engañado para reunirse con varios miembros del crimen organizado, así como el gobernador estatal Rubén Rocha Moya. Anteriormente se había reportado que Cuen Ojeda fue víctima de un asalto en una gasolinera en donde varios individuos armados le dispararon. Esta versión fue difundida por la Fiscalía Estatal bajo la dirección de Sara Bruna Quiñones. Sin embargo, un youtuber conocido como el Minili cuestionó esta versión señalando incoherencias en el montaje como el hecho de que la víctima recibió un solo balazo mientras que su cuerpo presentaba múltiples disparos en las piernas. A raíz de los últimos avances, la Fiscalía General de la República ha anunciado que buscará llevar a Quiñones y a otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado que estén involucrados. La FGR ha ratificado las investigaciones y determinado las responsabilidades de algunos empleados de la Fiscalía de Sinaloa, quien han sido objeto de un examen exhaustivo. Pero un juez ha rechazado las órdenes de aprehensión solicitadas, por lo que las pruebas se presentarán ante un juez alternativo en los próximos días. La Fiscalía General de la República